La Cámara de la Cámara 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 ¿Qué piensas en el futuro? Bueno pues a ver donde llegamos Como el barco, la Elvira Que no sabía lo que iba a encontrar Pues nosotros tampoco sabemos Lo que nos vamos a encontrar Pero bueno Ilusión que es lo principal Y ganas de tocar y de hacer música Y lo que surja pues bienvenido sea ¿Se lo pasan bien en el grupo? Mucho, mucho Esto es una gran familia Bueno te deseamos mucha suerte Y ahora veremos como suena Trasiego Muchísimas gracias Que del infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Se queda igual Y los tiempos que me diste Y los tiempos que me diste Y los tiempos que me ocorre Y los tiempos que me ocorre Y el minuto se es Y a mí me ocorre Y a tu ser caro o ser Si es amigo Y a yo Y a mi mamá Y a mi mamá Y a mi mamá Y a tu ser caro o 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 ser car Están de cinco años, aquel cariño que te he perdido La vida es tu madre, fue el amor, la bebé Y siempre mi pueblo, ¿qué es el sabor? ¿Qué es el sabor? En los tiempos que viviste junto En los tiempos que me aboran No sé que no sé que no sé No sé que no sé Si sonido en el tiempo y no sé No sé que no sé Vamos al marco de mi gente en realidad Cuando te aprendas a ganar Ahora te vido con desprecio singular Para y para Y si me acercas a mi lado a coquetear Y el amor es igual Quiero que sigas malo y ángel de tu corazón Para que te atreves a ganar Y el amor es igual 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 Para que te atreves a ganar Y el amor es igual Y el amor es igual Bienvenidos a la presentación del primer trabajo historiográfico del Grupo Tresiego. Este grupo nace en el año 2008 y hoy ha visto realizado su primer sueño, como es la grabación de un CD. Pero esto ha sido posible gracias al fruto y la labor de un equipo de gente dirigido por un señor que nos ha contagiado con su entusiasmo, con la música y sus ilusiones que nosotros también hemos oído muestras. Nuestro director y fundador, Luz de Roja. Tresiego hace una pequeña alusión a la liberación canaria en la Elvira. Esa coleta que durante 96 años había sido dedicada a la pesca en las costas de África y que en ella se embarcan rumbo a Venezuela 160 personas que tardan 36 días incluso en el Atlántico empujadas por los manisíes. Se alimentaban de papas podridas, garbanzos con morbojo y cofio picado. Arribaron en Puerto Garupano, Venezuela, en mayo de 1949. 160 inmigrantes ilegales en estado flamestado. En la historia de la inmigración, Tresiego se queda con la parte más positiva, refiriéndose a la riqueza cultural de los pueblos, ese trasiego musical entre África, América y Europa, siendo siempre canaria un sitio de parada obligada. La propia matriz de Olamán oscura, ya lo contó nuestro querido poeta, don Pedro Rezcano, en el poema La Mareza. Así que esperemos que tengan una rata velada y sin más dilaciones empecemos con las canciones. Vamos a ofrecerles ahora un tema, un vals, que se titula Tegueste y que van a andar de revés a andar. El monte tiene un secreto que el valle quiere guardar. Creencias tiene triste, creencias de cumbre y mar. El mar lo tiene en las manos y no lo puede guardar. ¡Gracias! 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 La bendición, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición, entre un mar junto igual, alzadas para brindar. Crencias tiene que ser, Crencias de condenar, que no hagan y de alcanza, navegan sobre Dios. Crencias tiene que ser, Crencias de condenar, las marieras sucesas, llegando a la puerta guay. Crencias tiene que ser, Crencias de condenar, que no hagan y de alcanza, navegan sobre Dios. Crencias tiene que ser, Crencias de condenar, que no hagan y de alcanza, navegan sobre Dios. Crencias tiene que ser, Crencias de condenar, que no hagan y de alcanza, navegan sobre Dios.